¿Qué pasa cuando te quejas? Una de las ocupaciones favoritas del ego es quejarse de otras personas. Es muy satisfactorio, porque mientras más me quejo de alguien, mejor me siento conmigo mismo y más creo estar en lo correcto. El mundo está lleno de gente que te da muchas oportunidades para quejarte. Nunca te faltará gente de la cual quejarte y la vida te hace eso, no para molestarte, sino para hacerte más consciente. Así que todas estas personas que no están a la altura de tus expectativas, que deberían hacer exactamente lo que es correcto y ser exactamente como deberían ser para llenar tus expectativas, están allí para crear conciencia en ti. Tienes que estar pendiente cuando te quejas de otros o de lo que sea, incluso de cosas sencillas, como que alguien no llegó a tiempo a la cita. Ver si puedes salirte del patrón de la queja. Desafortunadamente, para el ego, pareciera como si estuviera hambriento. Y eso es lo que es. El ego va a empezar a sentir que se está encogiendo. Si no me quejo, me disminuyo. No puedo expandirme si no me estoy quejando. Dice el ego. Porque cuando te quejas, creces, y mientras más fuerte y emocional sea la queja, más creces como un globo. Y luego, puede que la ira se añada a la queja. Estoy harto de esta gente. ¿Quiénes se creen ellos que son? Practica esto. Tan pronto sientas que vas a expresar una queja, puedes practicar y renunciar a hacerla y ver cómo se siente. Al principio, sentirás como si te faltara algo en tu vida, y luego sentirás como va surgiendo la paz. Podrías estar pensando, ¿debo convertirme en un tonto y permitir que la gente haga lo que sea? No. Cualquiera que sea la información que le tenga que expresar a alguien, puedes hacerlo sin quejarte o puedes tomar acción sin quejarte. Por ejemplo, si llamas a una persona para que te repare algo en tu casa y esa persona no se presenta, y lo llamas otra vez y te dice, sí, voy para allá a las tres. Y aún así no aparece. En algún momento tendrás que decir, está bien, voy a tener que buscarme a otra persona. Entonces, puedes llamarlo y decirle, como usted no apareció en dos o tres ocasiones, voy a tener que llamar a alguien más. Quejarte no lo ayuda. No va a hacer a esa persona más consciente. Solo fortalece la identificación con tu falso yo. Ese es el único beneficio que tiene. Así que puedes actuar, informar a alguien de esto o aquello sin quejarte de ellos. Otra cosa que ocurre cuando te quejas es que creas pseudoidentidades en tu mente sobre lo que son estas personas de las que te quejas. Porque cuando te quejas, tu mente se convierte en lo que esa persona es. Así que lo que esa persona realmente es, queda virtualmente anulado por la queja mental que tienes de él o ella. Perdiendo contacto totalmente con ese otro ser humano, y el otro ser humano llega a ser totalmente otro. Y ni siquiera te das cuenta de que comparten una esencia común, unidad, bondad. La queja mental borra por completo el resto de la persona. Muy rápidamente, muy fácilmente. Y esa es otra forma de perder el espacio interior. Es uno de los patrones de la mente. Agradece a toda esta gente quienes, de acuerdo al juicio de la mente, carecen de esto, de aquello o de todo esto, y son desagradables, porque te hacen más consciente. Eso es parte de las limitaciones que encuentras. Piensa en los maestros sufíes y en el entrenamiento escogido por ellos mismos. Ahora, imagina a esa misma persona diciendo, mira lo que él me hizo a mí. Me convertí en esclavo. Ni siquiera me compró algo. Y ahora, mira la forma en que me trata. Tengo que vivir esta existencia tan miserable. Esta persona no tiene ninguna consciencia. Es un ser humano pil. Y podría seguir quejándose en su mente por años. Lo cual sería muy satisfactorio para su ego. Luego, emergería como un ego todavía mayor diciéndote, yo le puedo decir cómo son los seres humanos. Yo lo sé. Así que, como práctica espiritual, recomiendo no quejarse, lo cual no significa que no puedes tomar acción. No quejarse comienza por no quejarse en voz alta, y si dejas de decir algo, quizá en tu mente siga ocurriendo. Entonces, tienes que poner allí tu atención, viendo si hay algún progreso en tus pensamientos de queja dentro de tu cabeza. Incluso cuando hayas logrado no decirlo en voz alta, sigue alerta para ver si tu mente sigue quejándose. Una vez que miras el pensamiento, te das cuenta que ese tipo de pensamiento no hace tu vida más placentera o más alegre. Realmente no. Y puedes vivir sin él. La vida es mucho mejor sin él, más liviana, más clara. Esto ha sido de Eckhart Tolle. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo con tus amigos en Whatsapp y tus redes sociales, y no olvides suscribirte. Ahora, escribe en los comentarios. La queja no me sirve para nada. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Si quieres conseguir el libro de Eckhart Tolle, el poder de la hora, haz clic en la descripción de este vídeo donde dice Libro de Eckhart, el poder de la hora. Te mando un gran abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargarte tu audiolibro gratuito, los seis pilares fundamentales para aumentar tu autoestima, en el link de la descripción de este vídeo donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. Gracias. 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 Gracias.